Jure que ahora si va a cambiar Que ya no te iba a lastimar Que todos mis errores quedarían sepultados Jure cuidar tu corazón Y no llorarás nunca más Porque era doloroso para mí causarte daño Y ahora vuelvo a enlodarme nuevamente A ensuciarme con caricias indecentes A tragarme mis palabras y llevarte puñaladas Con el riesgo de que hoy si pueda perderte Y me saques de tu pecho lentamente Como sale el agua dulce de su fuente Y me dejes de querer por tanta estupidez Que cometo por no ser inteligente Y te canses de mil veces perdonarme Y de hacerte sorda y ciega mis maldades Tal vez me dejes de amar hasta me llegues a odiar Es que no puedo con mis debilidades No te culpo si te vas lejos de mí Por mi error que ha sido grave Y ahora vuelvo a enlodarme nuevamente A ensuciarme con caricias indecentes A tragarme mis palabras y llevarte puñaladas Con el riesgo de que hoy si pueda perderte Y me saques de tu pecho lentamente Como sale el agua dulce de su fuente Y me dejes de querer por tanta estupidez Que cometo por no ser inteligente Y te canses de mil veces perdonarme Y de hacerte sorda y ciega mis maldades Tal vez me dejes de amar hasta me llegues a odiar Es que no puedo con mis debilidades No te culpo si te vas lejos de mí Por mi error que ha sido grave Si me lo hubieras dicho lo hubiera entendido No había necesidad de causarme problemas Y todavía me dices que voy a estar bien Como si fuera fácil no volverte a ver No tienes idea de lo que me esperan Cuando ya no estés Solo esta vez Te pido ponte en mi lugar Para que sientas lo que estoy sintiendo Este dolor no te lo recomiendo Solo esta vez Te pido ponte en mi zapato Para que veas que no es tan sencillo Amar y no ser bien correspondido Después de que te di mi amor Tú me dejaste ir Aunque yo te ofrecí La mejor versión de mí Solo esta vez Te pido ponte en mi lugar Para que sientas lo que estoy sintiendo Este dolor no te lo recomiendo Solo esta vez Te pido ponte en mi zapato Para que veas que no es tan sencillo Amar y no ser bien correspondido Después de que te di mi amor Tú me dejaste ir Aunque yo te ofrecí La mejor versión de mí ¡Veos vemos! Si no es tan sencillo No sé怕 Espevan Espevan Gracias. Gracias. Gracias.